Música Manifiesto de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones Día 17 de marzo del 2018 Otra vez estamos en la calle, los pensionistas y nuestras familias en toda España Soy ya 150 ciudadanos y muchos pueblos de la zona rural Los que hoy salen a la calle a clamar por nuestras justas reivindicaciones Que van mucho más allá del 0,25% de la inmunización de factores de sostenibilidad Hoy y primero de nada queremos mostrar nuestra inmensa solidaridad a los compañeros de las plantas Que se han visto presionados por las forzas de orden público Exigiéndole la demostración en las manifestaciones legales y solicitadas Un gran aplauso para ellos Todo ello es consecuencia de la existencia de una ley La ley Mordaza Que limita el derecho de manifestación y de opinión Tal como hemos visto que se han aplicado a vuelos, artistas y músicos Aprovechamos hoy aquí también para pedir su deliberación Ante la manifestación del presidente de gobierno Rajoy En su corporación en el parlamento el pasado miércoles En la que solo mostró la preocupación por la aprobación de los presupuestos generales de Estado Para este año 2018 Y ante la ausencia de un proyecto actual de futuro para los pensionistas de este país Queremos destacar que nuestros objetivos fundamentales siguen bien Y que por ello nuestra lucha no cesará Rechazando de plano los mecanismos Acordamos en el marco de los factos de Toledo Promotrar síntomas reales de agotamiento Y que por ello nuestra lucha no cesará ¡Bien! ¡Caña, caña, caña, caña! ¡Bien, no, la regla! ¡Bien, la guerra, guerra! Buenos días compañeras y compañeros Por ello exigimos que se abra un debate abierto en la sociedad Sobre el sostenimiento del sistema público de pensiones Basta de vetos recurrentes e injustificables A propuestas progresistas que tienen como objetivo La mejora de las pensiones Queremos debates en el parlamento Que se tenga como interlocutor válido En los foros establecidos a los efectos Y en el marco de las comisiones parlamentarias Correspondientes a la Coordinadora Estatal Por la defensa del sistema público de pensiones No aceptaremos que se parche el sistema de pensiones Como se hizo en otras ocasiones Y que pongan en cuestión otra vez la pervivencia del sistema No nos desmovilizaremos hasta que nuestras justas reivindicaciones Se sometan a debates Que aporten conclusiones adecuadas a la sociedad del siglo XXI Y que garanticen la dignidad A ver De los y las La dignidad de los y las pensionistas Por ello no cesaremos en nuestro empeño En exigir la derogación de las reformas legislativas del 2011 y 2013 Que fueron aprobadas con el único y exclusivo fin De finiquitar el sistema público de pensiones Y que han supuesto tanta precariedad para la sociedad Favoreciendo los planes y fondos privados de pensiones Demandar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones públicas Y rechazar el ridículo 0,025% de subida Que el gobierno del PP viene aplicando para este año y los anteriores Provocando una constante pérdida del poder adquisitivo de las pensiones públicas Denunciar la entrada en vigor el día 1 de enero del 2019 Del factor de sostenibilidad Como aberrante recurso para adaptar la cuantía Del cobro de las pensiones A la esperanza de la vida del pensionista Recoger las pensiones como un derecho constitucional E incluir las mismas en los presupuestos generales del Estado Restablecer la jubilación ordinaria a los 65 años Exigir la jubilación anticipada con el 100% de la prestación Sin penalizar con más de los 40 años cotizados Recuperación del subsidio para los mayores a los 52 años Exigir de una vez el pleno funcionamiento de la ley de dependencia Eliminación del copago farmacéutico Y restablecimiento de los derechos sanitarios Y por supuesto reducción hasta desaparición De la brecha de género en las pensiones Y nuestros nietos Tienen derecho a ver con claridad Sus expectativas de futuro Que este país los depara Hoy la realidad se impone Y debe ser cambiada La mejor de las generaciones Debe emigrar Porque nuestra economía no tiene suficiente fortaleza para abrigarlos Y tienen la desvergüenza De pedirnos que tengamos más hijos Para que sean otra vez Los hijos e hijas de la inmigración Abrirme el paraguas por favor La tiene que especular La tiene para precarizar el trabajo y los salarios La tiene para recortar en sanidad En dependencia En educación En derechos fundamentales recogidos en la constitución Para hacer más ricos a los ricos Y empobrecer cada día más a la clase trabajadora Para eso Sí que tienen Un proyecto de futuro En la que el 20% de la población Es pensionista Y cobra una pensión media de tan solo 762 euros 165 menos que la media nacional Si a esta ridícula cantidad añadimos El altísimo paro del 24% Que suple nuestra provincia Lo que obliga a muchas familias A depender de las pensiones de sus mayores Vemos que su disminución Año tras año daña fuertemente Los ingresos de la provincia de Jaén E incrementa seriamente El porcentaje de las familias Pobres y en pago En una provincia empobrecida Donde hay dinero Pero no lo ponen a trabajar El desmantelamiento programado Del sistema público de pensiones Tiene consecuencias más graves Que en el resto de España Y lo sabemos Algo a lo que ya estamos acostumbrados Ante la diferencia De los gobiernos Estatal y autonómico Y no lo podemos consentir En Linares Con datos de estatística y cartografía de la Junta En el 2016 El número de las pensiones Era de 5.170 a 4.117 hombres Con una pensión media De 12.010,89 euros Y de 10 y de 1.053 mujeres Con una pensión media De 817,39 euros A eso hay que añadir Que el paro en Linares Es de 44,5 Que fue al 16,2% Era el hombre Y el 28,3% De las mujeres Y aún más preocupante Y sangrando Es el paro juvenil Que comprende Que a los menores de 30 años Con un paro Del 64 Estas cifras Son la evidencia No solo de la desigualdad Por género Sino también De unas políticas Neoliterales Que no apuestan Por el crecimiento económico De una población Hambrienta de paz Trabajo Techo Dignidad E igualdad Compañeros y compañeras Vamos a dedicar Todo el tiempo Que sea necesario Para reventer La situación De injusticia De este país De manera Que poco tiempo No lo reconozca Ni la madre Que lo parió Tiempo Lo tenemos abundante Es nuestra unidad Es nuestra fuerza Es nuestra comisión Es nuestra esperanza Es en definitiva Nuestra dignidad Y la dignidad Que no se negocia Nunca negociaremos Nunca dignidad Y nuestra exigencia De vida Dignas La defenderemos Todos juntos Y para todos Donde haga falta En la calle En las instituciones Arriba la moral Esta es nuestra lucha Unido Y venceremos ¡Sí! 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 ¡Sí!